Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo les voy a enseñar cómo preparar cuatro de mis snacks veganos saludables favoritos. Espero que sean de su agrado y que muy pronto se animen a hacer al menos alguno de estos. Les dejo mi instagram para que me sigan si aún no lo hacen y si este vídeo les gusta no olviden darle like y si son nuevos suscribirse para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Y bueno como primera opción tenemos estas tostaditas con guacamole que son bastante fácil de preparar. Lo primero que tienen que hacer es tomar medio aguacate, lo van a machacar muy bien hasta que quede hecho guacamole. Después le van a agregar jugo de limón y sal al gusto. Después esto lo van a mezclar muy bien. Van a tomar sus tostaditas, yo estoy utilizando salmas, estas son horneadas así es que no contienen nada de aceite. Después le unté un poco del guacamole que preparé y así de fácil quedan estas tostaditas que aunque son muy sencillas de verdad es que quedan muy buenas. Y éste las acompañé con una copa de blueberries que son antioxidantes y también son muy bajas en calorías. Como opción número 2 tenemos estos chips de camote que también acompañé con guacamole. Para comenzar tomé dos camotes pequeños. Lo primero que hice fue pelar muy bien los camotes, después los corté en láminas delgadas y más o menos de este grosor es como a mí me gustan. Después precalenté el horno a 180 grados celsius y mientras se calentaba en un bowl agregué el camote junto con un poco de aceite de oliva y sal. Esto lo masajeé muy bien con mis manos para que todo se incorporara y después lo pasé a una charola para horno y esparcí muy bien los camotes para que no estuvieran encimados. Lo metí al horno por cinco minutos y una vez que estaban listos los volteé uno por uno. Esto puede ser un poco tedioso pero vale mucho la pena para que queden crujientes y que no vayan a quedar aguadas y después las cociné por otros diez minutos. Una vez que estuvieron listas las acompañé con un poco de guacamole. sitzen en un poco de guacamole y usando un poco de guacamole como opción número 3 tenemos estas manzanas dulces y para ello lo primero que hice fue lavar muy bien una manzana esta puede ser del color de su preferencia y después las corte en láminas después con la ayuda de una cuchara le retiré muy bien las semillas y a cada una les unté un poco de mantequilla de cacahuate ustedes pueden utilizar la mantequilla de su preferencia de cacahuate de almendra de no es de la india le agregué por encima un poco de coco rallado después un poco de granola y esta granola traía trozos de coco así es que por eso se ven unos pedacitos de coco más grandes también le agregué blueberries y frambuesas esta opción incluso queda perfecta como postre ya que es dulce y en serio que queda muy muy buena como opción número 4 tenemos un elote o esquite y les voy a mostrar dos opciones puse a cocer en una olla elotes y papas y para la primera opción que es un elote entero lo que hice fue untarle un poco de hummus este puede ser del sabor de su elección y este yo lo compré en cosco después le agregué jugo de limón y un poco de salsa o bastante salsa porque ya saben que soy mexicana y me gusta mucho el picante y así es como queda este elote que se los super recomiendo y dejé mi opción favorita para el final que es un esquite con papa para esto lo primero que hice fue desgranar un elote y partí media papa solamente voy a utilizar la mitad porque como pueden ver está bastante grande y esta la partí en cuadritos pequeños serví ambos en un plato hondo y lo mezclé muy bien le agregué una cucharada de hummus y lo revolví para que todo se incorporara le agregué jugo de limón un poco de sal y salsa picante esto lo mezclé muy bien y no se imaginan lo delicioso que queda este elote con papa en serio lo tienen que hacer si nunca han probado el elote con hummus yo estoy segura de que va a ser su comida favorita y bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo déjenme saber en los comentarios cuál de estas cuatro opciones les gustó más no olviden seguirme por instagram darle like a este vídeo y suscribirse si aún no lo han hecho y yo los veo a ustedes muy pronto en un nuevo vídeo